Gracias, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Fonsean por la invitación y me pidió Maite que tratase de hablar de futuro. Lo que pasa es que pensando en el 2030, viendo el día y la tarde de hoy, el 2030 está aconteciendo ya en el 2016, por lo tanto voy a tratar de concentrarme. Creo que es muy relevante que un discurso, y lo voy a hacer hablar de futuro desde el punto de vista de acción a compañía global, hace unos años pionera en el ámbito de las renovables, ligeramente disruptiva, pero que hoy, afortunadamente para el sector, está teniendo ya un discurso que se ha convertido en un lugar común, es decir, el futuro es solar, el futuro es renovable, por eso me he atrevido a hablar de que el futuro renovado va a ser renovable. Creo que estamos ante la mayor transición energética vivida desde que se inventó el mundo, porque por primera vez estamos ante el inicio del fin de la era de utilización de activos energéticos fósiles, que se utilizaban de forma extractiva para su combustión, y estamos empezando a sustituirlos por la utilización de activos energéticos naturales que se van a utilizar de forma amistosa y no consuntiva para la extracción de su potencial energético sin necesidad de afectar el planeta. Por lo tanto, una clara disrupción tecnológica que rompe los principios básicos de la combustión inventados allá por la Edad del Fuego. Y no se trata solo de electrificar la economía, se nos ha dicho con mucha claridad que un coche eléctrico cargado en Polonia emite las mismas toneladas de CO2 que un coche de gasolina. Por lo tanto, no se trata de electrificar la economía, de descarbonizar la economía, se trata fundamentalmente de descarbonizar las fuentes de generación para evitar lo anterior. Si me pasas, por favor, el mando. Y voy a tratar de hablar de tendencias que están ya sucediendo. Primero, respecto a la demanda. Estamos atendiendo a distintos patrones de demanda y vemos cómo el mundo se disocia en dos. Uno que está más o menos pintado de rojo o de rojos, donde la demanda no va a crecer, menos población, menos PIB, más eficiencia, y donde la descarbonización de la generación se va a hacer por sustitución, lo cual requiere de sus reglas y de sus mecanismos, y otro mundo inmenso de 1,3 billones de habitantes todavía sin acceso y de todavía mucha necesidad de nueva capacidad, que requerirá la mayor parte de la inversión en nuevas capacidades y donde la renovable será, sin duda, el vector que va a dirigir la capacidad. Los dos mundos requieren tratamientos diferentes. Uno necesitará adicionar nueva capacidad, otro necesitará sustituir la capacidad existente. Probablemente, partiendo de una situación de sobrecapacidad, como resaca de los días de rápido crecimiento de la demanda, a la que habrá que hacer frente, como decía esta mañana Teresa, con una salida ordenada en términos económicos. Dos mundos que necesitarán dos regulaciones, necesitarán dos mecanismos distintos de diseño de mercado, porque vamos cada vez más a unos nuevos activos de no coste variable, solo coste fijo, que necesitarán sistemas de remuneración o de atracción distintos de los mercados marginalistas a los que hasta la fecha nos encontrábamos. En cuanto a tendencias, se ha dicho por el señor de Siemens esta mañana, la tecnología va a reducir sus costes de forma vertiginosa. El buen uso, también lo hubo malo probablemente, de los vituperados incentivos a las renovables o primas, o como se les ha llamado, el buen uso dirigido a investigación y desarrollo, más de 30 billones al año en Estados Unidos en investigación y desarrollo, ha hecho que la curva de aprendizaje de las tecnologías renovables sea de un descenso dramático, de tal forma que en 15 años o en 30 años el tamaño se ha multiplicado por 15 y la eficiencia en el mismo sitio, con el mismo viento la utilización está siendo un 20% superior hoy que lo era hace unos años. Y esto mismo está sucediendo en la fotovoltaica, paneles por debajo del medio dólar por el vatio pico, o plantas construidas llave en mano por debajo de los 0,79 dólares el vatio pico, que no solo están reduciendo el coste de sus CAPEX, sino además incrementando la eficiencia, más de por dos veces en los últimos 20 años, por mejoras tecnológicas, mejoras en los procesos, nuevos materiales, fabricación en serie, etc. La integración, también muy cuestionada, no solo gracias a la labor de red eléctrica en España, pero en los países de Europa es ya un hecho. En Dinamarca el 140% de la energía de consumo doméstico fue suministrada por fuentes renovables algún día del pasado año, siendo Dinamarca un neto exportador durante esas horas a sus países vecinos, o en Alemania un 78% o en España un 68% se ha cubierto con renovables un 51%, en algunas horas fue eólica hace un par de semanas. Por lo tanto, la integración de las renovables en red ha dejado de ser un punto negativo. Y lo mismo la predictibilidad. Gracias a modelos meteorológicos, gracias a redes neuronales que autoaprenden, en nuestra compañía recibimos y procesamos 30 millones de datos al día, datos operativos procedentes de nuestros activos, hoy se alcanzan predictibilidades inferiores con márgenes de error inferiores al 5%. Decía hace dos semanas Fatih Birol en el World Economic Forum en Davos que la predictibilidad de las renovables es ya superior a la predictibilidad de los reguladores que se ocupan de ellas. En términos de coste nivelado, se ha dicho también en la mañana, mientras el coste nivelado del gas o del carbón, sin incluir carbon pricing, se ha hablado en la mañana, del carbon pricing va a ser una realidad que va a llegar post-Cos21, el coste nivelado del carbón y del gas sube, el coste nivelado de la fotovoltaica o de la eólica onshore baja, y esto, quizá la lámina es un poco confusa, pero esto aplica en todas las geografías. La línea roja es el gas y las demás son las tecnologías renovables. Se ve que en China, en Europa, en India, las renovables ya son las tecnologías más baratas, y en Estados Unidos, salvo en alguna zona productora, de sale gas a dos dólares, el millón de BTU lo va a ser en breve, de ahí que todavía se siguen incentivando con incentivos a la producción o incentivos a la inversión. Hablando de tendencias, viene el power to people, la revolución en los tejados. Creo, como decía Carlota, que el futuro va a ser solar, quizá no todo distribuido, habrá una mitad del crecimiento solar que va a ser masivo distribuido, la otra mitad aproximadamente va a ser en tamaño utility, más el crecimiento distribuido en países maduros, más el tamaño utility en países emergentes, aprovechando las mejoras en eficiencia en tecnologías y en tecnologías de escala. Quizá hoy no es todavía, no alcanza la grid parity en términos de inyección, en términos de punto de inyección, pero sin embargo, ya la tecnología solar fotovoltaica en utility scale alcanza el socket parity en términos de coste equivalente del retiro. Y el almacenamiento será una tecnología disruptiva. No pensemos en un almacenamiento masivo, ya en Estados Unidos haya obligatoriedad de al menos mil megavatios año todos los años de almacenamiento, en principio con almacenamientos de corto plazo de una hora o de dos horas más destinados a asegurar la calidad de la energía y su integración en la red, pero a medio plazo con almacenamientos de tres a cinco horas, que sin ninguna duda allá por el año 2030 van a poner a competir las baterías para entregar la potencia de picking compitiendo con los ciclos combinados destinados para ello. Por lo tanto, cambiará ligeramente los patrones de consumo. Y lo mismo el doméstico. No probablemente los paybacks que ven algunos países no los ve todavía en otros, pero en definitiva es un tema puramente regulatorio en función de cómo se haya que pagar desde los consumos domésticos, los peajes de inyección o de retiro, claramente será una parte importante de nuestra matriz energética. Eficiencia energética, el dos tercios de la eficiencia está sin descubrir, dos tercios de las inversiones en eficiencia están sin aflorar. La eficiencia energética va a ser un más, pero no por su búsqueda de la reducción de emisiones, va a ser un más porque es una forma de ahorrar. Por lo tanto, la eficiencia energética como primer driver de la próxima década. Y la digitalización. Se habla de las 3D, de carbonización, de descentralización, digitalización. General Electric estima en 7 billones de dólares las mejoras operativas en activos eléctricos por aplicación de Internet of the Things o de Big Data. Hoy, en nuestro caso, nosotros estamos aplicando ya un proyecto de Big Data con Microsoft a esos 30 billones de datos que, sin duda, como se decía esta mañana, buscan, no sé si tanto como que las turbinas se hablen entre ellas, pero desde luego sí que hablen con el operador del centro de control y se autodiagnostiquen para predecir el futuro de su comportamiento operativo. Nuevos modelos de negocio. Sin ninguna duda, en Estados Unidos este año pasado ya aparecen nuevos actores en las subastas que ni son generadores, ni distribuidores, ni transmisores. Son almacenistas o almacenadores que compran e integran almacenamiento y venden almacenamiento en las subastas. Una compañía como STEM ofertó por primera vez en un mercado mayorista energía almacenada. O dispositivos como el Google, el anteriormente Nest, el termostato inteligente con el que Google pretende controlar nuestros consumos. Por tanto, creo que el smart consumo, el consumo intencionado, el consumo automático, sin perder efectivamente ni una sola hora de nuestro tiempo en ver cómo consumimos, todo automatizado, el consumo va a variar los patrones. Lo cual va a tener una gran influencia en los patrones de almacenamiento, en las necesidades de almacenamiento, etc. Estamos ante un cambio drástico de modelo de los grandes actores con grandes plantas en únicas ubicaciones, con producción masiva, que despachaban la electricidad a los sistemas donde unos consumidores la recogían. Estamos ante un modelo de generación distribuida que desbanca al modelo tradicional, probablemente también con un cambio de actores. El hecho en que en este mundo aparezcan actores como compañías de comunicaciones, compañías de alarmas, compañías fabricantes de baterías, Google, y vemos muy pocos de los actores convencionales que probablemente se deberán ocupar de gestionar económicamente su salida. Y quiero hacer un inciso, la prevista pérdida de valor de los activos fósiles en Europa es masiva y pendiente de suceder en algunos países y en algunas tecnologías. Algunos actores ya han hecho su impermen, pero todavía queda una gran burbuja de activos fósiles pendiente de ser ajustada en términos de balance. De ahí, y no viene de otro sitio, la pérdida de valor contable y de capitalización de las grandes compañías utilities europeas que se están viendo desplazadas en el mercado por estos nuevos actores. Nuevos clientes ya no son consumidores. En este momento, corporaciones globales, con presencia global, con preocupación por el cambio climático, están siendo directamente inversores o consumidores o demandantes de electricidad, por supuesto, verde. Nuestra compañía está vendiendo directamente a Google, a Coca-Cola o a Apple, directamente energía verde, atendiendo a sus suministros. Y, por último, nuevos modelos de financiación. Sin entrar ya en compañías como SolarCity en Estados Unidos, un modelo de compañía que en muy pocos años está teniendo un beneficio de más de 1.200 millones de dólares al año, gestionando 6.200 megavatios en 100.000 tejados de terceros. Lo cual le da para hacer un importante nuevo modelo de negocio, pero financiación masiva para paneles en viviendas de terceros, para paneles en viviendas públicas o para cualquier tipo de financiación renovable. Por una razón evidente, porque la renovable se ha demostrado como el producto energético financiero de menor riesgo en el mercado, exento totalmente de riesgos, y el único que es capaz de entregar, con un contrato de largo plazo, como el que sugería esta mañana mi compañero de EDP, entregar un retorno o un dividendo seguro a los inversores. Si bien el carbón seguirá creciendo, estamos ante el inicio del fin de la era fósil, pero el carbón seguirá creciendo, las emisiones seguirán creciendo, quizá más en un nuevo CDE que no CDE, pero vamos a tener que convivir con ellos. Fique, quiero indicar que la edad de piedra no desapareció por falta de piedra, por lo tanto, suponemos que en la edad del petróleo puede pasar o suceder algo parecido. Bueno, la burbuja de carbón, el 60, el 80, se nos hablaba esta mañana, de las reservas de carbón y petróleo no aparecerán, los bajos precios es un sálvese quien pueda, lo mío lo primero, por lo tanto, las compañías estarán obsesionadas en mantener el valor de sus activos y habrá de nuevo una pelea feroz a ver quién se queda con los stranded costs en activos fósiles que estarán quedando obsoletos. A pesar de eso, no llegamos a los dos grados, se dijo en la mañana, pasaremos de los dos grados, ya hemos emitido más de la mitad de lo que se puede emitir, por lo tanto, en este afán de cumplir con los compromisos de la COP21, que es una realidad, tendremos que descarbonizar, no la economía, sino las fuentes de generación eléctrica para esa economía. Se habló ya, por lo tanto, no repito, de los índices, de los compromisos de los 167 países de la COP21 y cómo van a ser compromisos que van a hacer que prácticamente la potencia que se instale en el mundo hasta el año 2040, en el mundo que antes pintaba de rojo, que necesita sustituir, por razones obvias de sustitución, va a ser renovable, en el mundo que se pintaba de verde, que necesita adicionar, por razones obvias de limpieza, agilidad, rapidez y coste nivelado, también va a ser renovable. Estas cifras eran anteriores a la COP, por lo tanto, ahora va a ser algo así como el 60 y esos 4,5 van a ser algo como entre 8 y 12 trillones, lo que se invertirá en renovable fundamentalmente en esas dos tecnologías. Coincido con mi colega Ito Cayo, es el final de la era y sin interrogantes, es el final de una era, no podemos quemar más combustibles fósiles, la edad de piedra desapareció porque había otras cosas que hacer, la edad del petróleo desapareció o desaparecerá porque habrá otras cosas que hacer, no porque nos quedemos sin petróleo. Por lo tanto, es una era nueva y una clara revolución tecnológica en cuanto a la generación. Una lámina de propaganda, acciona energía, la revista Energy Intelligence de Estados Unidos ha dicho hace unos días que era la top one green utility in the world, después de rastrear una población de activos superior a la mitad de potencia instalada que hay en el mundo, lo cual es bastante obvio porque solo producimos energía limpia y al igual que ola luz, solo por tanto vendemos energía limpia porque no producimos otra cosa. Estamos a final del año 2016, tendremos algo así como 10.000 megavatios operando, 22 o 23 teravatios de energía limpia vendidos en varios países, lo que nos da cierta fortaleza de conocimiento de la regulación y sobre todo de anticipar las reacciones a unos reguladores versus otros países tan diversos como Canadá, Australia, Chile o la India o Sudáfrica y vendiendo también en España 4 teravatios y medio a clientes finales. Por mi parte, eso es lo que quería decirles, el futuro no es para el año 2030, el futuro es lo que tenemos este año 2016 y viene muy deprisa. Gracias. 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 Gracias.